El 29 de mayo vamos a hacer el lanzamiento de la segunda convocatoria de los PROCEDAS, que son los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. Esto es una gran oportunidad para todos los jóvenes ambientalistas, las mujeres ambientalistas del Departamento del Huila y que estén desarrollando algún tipo de iniciativa para la protección del medio ambiente. En esta ocasión vamos a participar la Secretaría de Cultura Departamental, la Corporación Autónoma Regional, la CAN, y la Secretaría de Agricultura y Minería, todos con aportes económicos, lo que nos va a permitir financiar cerca de unos 80 proyectos de protección ambiental. Muy interesante esta iniciativa, nosotros estamos muy contentos. El año pasado financiamos 47 proyectos con una gran participación de todos los municipios y donde hoy vemos resultados concretos en algunos temas como observación de aves, como recolección de residuos sólidos en la fuente, una cantidad de iniciativas que ayudan a proteger el medio ambiente, pero que a la vez están generando recursos económicos para las personas que desarrollaron estas iniciativas. En el transcurso del tiempo vamos a dar el enlace para que puedan participar el próximo lunes a las 8 y media en el lanzamiento de esta iniciativa tan bella y que es financiada por diferentes organizaciones. Se van a financiar proyectos de hasta 10 millones de pesos que pueden ser en efectivo o hasta 10 millones de pesos en equipos que las organizaciones necesiten para el desarrollo de su actividad ambiental. Nosotros esperamos financiar cerca de unos 80 proyectos en esta ocasión y esperamos que haya una muy buena participación. Huila por la vida. Gobernación del Huila.